Ahí están las pruebas, miren, ahí están las pruebas. En el barrio Las Camellias una mujer angustiada hace un llamado a las autoridades por un presunto caso de violencia intrafamiliar debido a su cónyuge en varias ocasiones en condición de embriaguez, ha agredido física y verbalmente dentro de su vivienda. La mujer lleva encerrada por días con su hijo menor de edad por el temor de que el hombre haga daño a su progenitor. Luz Yamile Navarro, con su condición de discapacidad, solo acude a las autoridades para vivir tranquilamente en su hogar. Yo vengo siendo víctima de violencia intrafamiliar desde hace ocho años, interpuse una demanda que no ha prosperado, llamo a la policía, he tenido varias medidas cautelares, pero de ahí no pasa el proceso, yo sigo siendo víctima durante esta pandemia. Me tocó regresarme nuevamente con mi victimario a vivir con él, ya que no tengo trabajo ni nada. Entonces estoy viviendo acá bajo la misma casa con mi hijo de ocho años, estamos siendo víctimas de violencia. Él llega borracho, nos golpea, nos trata mal, nos agrede, tanto física como verbalmente, que es más que todo las palabras que él utiliza hacia nosotros, sobre todo con el niño y todo para mí. La mujer asegura que ha llamado a las autoridades en varias ocasiones, pero no han hecho nada al respecto. La rodilla me la partió él, yo puse el denuncio en fiscalía hace ocho años, no ha prosperado para nada, no hay registro de nada, nunca me mandaron, nunca me remitieron para medicina legal, para que me hicieran una valoración, para que me hicieran un examen médico, para nada. Hoy, con sus lágrimas en sus ojos, pide celeridad para que no se convierta este caso en una tragedia. Yo le pregunto a las autoridades, ¿qué más debo hacer? ¿a dónde debo acudir para que me ayude? Se espera que las autoridades competentes puedan brindar protección y vigilancia sobre su hijo, para que esta situación no se vuelva a repetir.